hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo voy a comenzar la mañana a mirar un poco las portadas digitales online de los principales periódicos deportivos me topo con una trágica noticia que realmente está conmocionando al mundo entré en primer lugar a la prensa española y me conmoví por este titular que está en primera plana argentina un hincha muerto en el gimnasio boca es una locura y vamos a jugar un partido y lo convirtieron en esto hay un artículo de juan castro dice el horror en casa de un riquelme pegado al teléfono voy a tratar de compartir este artículo marca lo vivió in situ el horror de un gimnasio boca que pudo acabar en más tragedia un redactor de marca estuvo cerca de lo acontecido en el gimnasio boca escuchen esto dice íbamos a presenciar in situ el partido en la plata pero el amigo juan román riquelme vicepresidente de boca me invitó a verlo con un asado en su casa de don torcuato y allí vivimos este nuevo triste episodio del fútbol argentino era un partido decisivo boca visitaba el bosque de gimnasia para ponerse líder el estadio estaba lleno hasta la bandera 9.000 aficionados muchos de ellos con entrada en la mano se agolparon a las afueras probablemente una sobreventa de entradas aunque nada está confirmado ni nada es oficial esto provocó un tumulto de gente queriendo entrar a la fuerza ahí intervino la policía ahí llegaron los gases lacrimógenos el gas pimienta entonces el gas fue de fuera hacia adentro del estadio se suspende el partido nadie podía respirar en el estadio los jugadores se meten en la caseta y los aficionados desesperados empiezan a huir del bosque por donde pueden muchos de ellos llorando se fueron hacia el césped como forma de escapar de un ambiente impregnado de gas y ojo todo esto sin presencia de un solo hincha de boca pues en la liga argentina aún está prohibida la presencia de hinchas visitantes por tanto fue un incidente que esta vez no se produjo por enfrentamiento entre dos aficiones paralelamente un aficionado que estaba fuera del campo perdía según las primeras versiones a su nieto en el tumulto y eso le provocó un shock fulminante un abuelo de 57 años de edad además otros ocho hinchas acabaron en el hospital con heridas de índole leve la mayoría por inhalación de gas pimienta todo muy triste el único consuelo de todo este episodio ocurrido al borde de la madrugada en la plata es que al menos no hubo una mayor tragedia pues podría haberse producido fácilmente una o varias avalanchas al menos mucha gente fue sensata y no corrió despavorida gracias a dios rápidamente en argentina en sus medios no había otro tema de publicación mientras en don torcuato con riquelme continuamente al teléfono veíamos anonadados como de nuevo el fútbol argentino quedaba empañado por otro incidente y repito eso que no había hinchada visitante el partido por cierto se jugará probablemente a puerta cerrada en dos semanas en el hueco que había para jugar la semifinal de la copa argentina entre boca y patronato aplazándose está hasta el final del torneo y la cancha de gimnasia corre serio peligro de ser cerrada algunos partidos por posible sobreventa de entradas la crónica la crónica de un redactor de marca del periódico español que estuvo ahí en el gimnasia boca al lado de riquelme vamos a compartir también como el canal de noticias oficial de la televisión española abría su sección de deportes hoy a la mañana con esta triste noticia enseguida les contaremos esas victorias de los equipos españoles en europa pero antes nos llega una noticia de última hora desde argentina el partido entre boca juniors y gimnasia ha sido suspendido por graves incidentes fuera del estadio hay decenas de heridos pero marcos fernández lamentablemente ya podemos decir que hay un fallecido si carola es oficial hay un fallecido por un accidente cardiorespiratorio el partido se detenía en el minuto 9 a causa del humo por el gas lanzado por los policías a las afueras del estadio según el ministro de seguridad argentino sergio berni esto ocurrido ocurrido porque el equipo local ha vendido más entradas de las permitidas y algunos de los socios de gimnasia no podían entrar al estadio esos socios fueron los que hicieron en la revuelta con decenas de heridos ya ha habido algunas reacciones como la de la federación argentina lamentando todo lo ocurrido y y y ah y y y y y y y y